Muy bienvenida, amiga, a esta nueva píldora que tenemos aquí en Functional Female Force. Y hoy me quiero meter con esta píldora por varias razones. Va a ser un poquito más larga de lo normal, pero creo que vale la pena. Voy a intentar concentrar todo lo posible, porque este es un tema muy serio, muy importante, de salud pública, y que es importante que nosotras, que somos parte de esta tribu, lo sepamos, lo conozcamos y transmitamos esta información. Así que por favor, por favor, transmite esta información a todo el mundo, porque esto es algo en lo que tenemos que empujar para que cambie y para que mejore. El título de este vídeo es El pan que mata, y te he puesto entre paréntesis que no es lo que piensas, que no es el azúcar, porque mucha gente va a pensar, ya va a hablar Jimena otra vez, de que los carbohidratos son malos. En este caso no te voy a hablar de los carbohidratos, no te voy a hablar del azúcar, ese es el menor de los problemas, y como siempre sabes, los carbohidratos que son saludables, se pueden consumir una vez el metabolismo está saludable. De eso hablo mucho en mi canal, de eso tienes muchos vídeos, ve por favor a mi canal, y hablamos de todo ese tema de las cosas que son saludables. Pero de aquí lo que quiero hablar realmente es de un tema que lo quiero tocar, porque muchas me preguntan por qué, esta es una pregunta muy común, Jimena, tengo senos fibroquísticos, tengo quistes en los senos, tengo enfermedades senos fibroquísticos, tengo quistes en la tiroides, tengo quistes en los ovarios, que por cierto, tener quistes en los ovarios no es tener síndrome de ovario poliquístico, si tú tienes síndrome de ovario poliquístico, que es otra cosa, te dejo, en fin, en mi canal busca Jimena de la Serna síndrome de ovario poliquístico o Jimena de la Serna SOP y vas a encontrar. De aquí quiero hablar realmente de cuando se tienen quistes en los ovarios y que te quieren operar de esos quistes, cuando se tienen quistes en la tiroides y te quieren operar de esos quistes, cuando se tienen quistes en las mamas, cuando las mamas duelen una semana a dos semanas antes de la regla o en casos ya muy extremos duelen durante todo el tiempo. Esto tiene un motivo, cuando vas al médico te dicen que es normal y volvemos a lo mismo, que algo sea común no quiere decir que sea normal y es un problema que el dolor en los senos sea algo tan común y que la enfermedad benigna fibroquística de senos sea tan normal. Es común, mas no es normal. ¿Por qué esto que tiene que ver con el pan? Y tengo por aquí mis notas porque no me quiero perder nada y es que esto tiene que ver con el pan, con que todos estos nódulos, estos quistes que tenemos en ovarios, en senos y en tiroides y no necesariamente tienes que tenerlo en los tres órganos al mismo tiempo, vienen por una falta de yodo. Ahora, el tema del yodo, por favor, no vayas ahora mismo a comprar yodo y a tomarte un tarro de yodo porque el yodo debe ser tomado y de hecho no es lo que pensamos que todo el mundo le tiene miedo al yodo. Al yodo no hay que tenerle miedo en absoluto. De hecho, es un tema que podemos hablar, si quieres, de por qué se le tiene miedo al yodo y del, digamos, de la mentira o de las no verdades que se contaron y por qué llegamos a la conclusión o por qué se llegó a la conclusión de que el yodo era peligroso. Y no lo es y hemos llegado a un problema que es que tenemos una epidemia mundial de falta de yodo. Todas las células del cuerpo necesitan yodo para que estés viva. Por lo tanto, la falta de yodo que tenemos nos está produciendo muchas cosas y sobre todo en las mujeres. Hay un motivo por el cual las mujeres tienen más hipotiroidismo y más cáncer de tiroides y más cáncer de seno que los hombres y es porque las mujeres necesitan más yodo que los hombres y es sobre todo porque tenemos senos, porque tenemos ovarios. Voy a llegar al tema del pan, no te preocupes. Quiero introducirte y por qué es muy importante que sepas esto y que lo entendamos bien antes de pasar al tema del pan. Aparte de tener una falta de yodo porque todo el mundo le tiene miedo al yodo y esto nos está enfermando, cuando tenemos una falta de yodo está comprobado que se producen quistes en los tres órganos que más yodo necesitan del cuerpo que son la tiroides, los ovarios y los senos. En las mujeres los senos son el depósito número uno de yodo en el cuerpo. Por lo tanto, son el que más yodo necesita, seguido de la tiroides y en tercer lugar los ovarios. El poquito yodo que obtenemos a través de la alimentación hoy en día, los senos intentan adquirirlo, por lo tanto, dejan a la tiroides en un segundo lugar y a los ovarios en un tercer lugar. Hay, y ahora vamos a lo del pan, hay un químico que se le añade a la harina con que se hace el pan, a la harina de maíz, a la harina de trigo, perdón, con la que se fabrica el pan, que es el bromato de potasio, potassium bromate. Esto es un tóxico reconocido como un carcinógeno categoría B2, es decir, está reconocido como un elemento que produce cáncer y por lo tanto, en la Unión Europea, por ejemplo, está prohibido añadirlo a los alimentos, pero en Estados Unidos no está prohibido, la FDA no lo ha prohibido todavía y a no ser que en el pan que tú comas, y ojalá no estés comiendo pan, porque ya sabemos que el pan no es bueno para nadie, pero no ser que el pan o la harina de trigo que tú comas ponga exclusivamente que está hecho con harina no bromatada, no bromate en la harina, puedes dar por hecho que tiene bromato, que tiene potasio de bromato y este potasio de bromato es un tóxico muy, muy peligroso que no queremos en nuestra alimentación. Por lo tanto, yo sé que me ven muchas desde Estados Unidos, no deberíamos estar comiendo pan y harina de trigo, por lo que ya sabemos, pero si todavía conoces a alguien que lo esté comiendo, manda este vídeo, por favor, para que lo entiendan. Y esto está en la harina de maíz, en la harina de trigo, perdón. Por lo tanto, no es solamente el pan, es todas las cosas que sean horneadas, que estén hechas con harina de trigo. Hay algunas marcas en los Estados Unidos que especifican que son sin potasio de bromato, o bromato de potasio, perdón, pero debes buscarlas con cuidado. En la Unión Europea está prohibido. Pero aún así, en la Unión Europea todavía está permitido, y por aquí es donde absorbemos este tóxico en Europa, es en los retardantes del fuego. A todos o a casi todos los muebles que compramos, a los muñecos blanditos, a los peluches que compramos, los electrónicos, las cosas electrónicas, el teléfono que compramos, todo esto que tenemos, le aplican potasio de bromato o bromatos para prevenir que se incendien, para prevenir, para retardar el fuego. Este químico lo estamos absorbiendo por la piel y por la respiración continuamente. ¿Y qué tiene esto que ver con el yodo? Tiene que ver con que el yodo y el bromato, en nuestro cuerpo, ocupan los mismos receptores. Por lo tanto, el bromato que está en una cantidad exagerada en nuestro alrededor, y el yodo está en muy poquita cantidad, el bromato dentro de nuestro cuerpo ocupa los receptores de yodo, que deberían estar ocupados por el yodo, y por lo tanto, el poquito yodo que tenemos no encuentra sitio donde ponerse porque ya está ocupado por el bromato, que es un tóxico. El bromato es un tóxico que está reconocido, que produce cáncer, pero además, la enfermedad benigna, que yo no sé cómo se puede tener una enfermedad benigna, pensemos en cuando nos dicen enfermedad benigna, esas dos cosas no van juntas, de los senos, que son los senos fibroquísticos, no todas las mujeres con senos fibroquísticos van a desarrollar cáncer de seno, pero se aumenta por cuatro la probabilidad de desarrollar cáncer de seno en mujeres que tienen senos fibroquísticos o quistes en los senos, y que normalmente duelen los senos de moderado a mucho dolor en la semana antes de la regla o en casos ya muy avanzados durante todo el ciclo, e incluso hay mujeres que sus senos son increíblemente duros, están como rocas porque tienen tantos quistes. Este es el motivo. Es muy importante, y déjenme por aquí que veamos, también hay otros aditivos que deben buscar que no estén en lo que compran, por eso es tan importante no comprar cosas, comidas Frankenstein, que tengan cosas añadidas, sino que compremos nosotros los ingredientes y lo hagamos. Desafortunadamente, la harina de trigo, cuando la compras, ya viene con el bromato en Estados Unidos. Pero otra cosa que deben buscar en los ingredientes es el BVO, que es Bromated Vegetable Oil, que es aceite vegetal con bromato, o el número E924. El número E924 es bromato de potasio, muy importante en los Estados Unidos. Es muy importante saber que a partir de que dejaron de añadir yodo al pan y lo cambiaron, hasta en 1970, dejaron de añadir yodo al pan porque empezó esa idea de que el yodo era peligroso y le añadieron bromato de potasio. ¿Por qué este cambio? Tanto el yodo como el bromato de potasio actúan en la harina de trigo para desarrollar el gluten y para hacer un pan más agradable, más blandito, más blanquito y más bonito. Entonces, sustituyeron el yodo por el bromato de potasio. Antes de que esto ocurriera, las personas más o menos, y si quieren hago un video de este tema, déjenme abajo si quieren que les hable y les haga una serie larga sobre el yodo y sobre el bromato y sobre el cáncer de seno, el cáncer de tiroides y el cáncer de ovarios, lo podemos hacer, déjamelo en los comentarios. Lo que ocurrió a partir de entonces fue que se empezó a ver una mayor cantidad de goiter, que es cuando el bozo, que se llama también en español, me parece, que es cuando se agranda la tiroides y es por falta de yodo y se empezó a ver más senos fibroquísticos, más cáncer de seno, más quistes en los tres órganos que ya hemos hablado. Esto ha llegado al punto en el que antes de mil, en 1968, la probabilidad de desarrollar cáncer de seno era una entre 20 y hoy en día estamos a una entre 7 a 8 y esto tiene mucho que ver con el tema. Me disculpan que se cortó la luz que estamos, estoy en una cabaña en medio del bosque y se cortó la luz que estaba utilizando y les termino el vídeo así como estamos, pero lo que les quería decir es que es esa diferencia entre 1 entre 20 y hoy en día es 1 entre 7 u 8, esto tiene mucho que ver. Entonces, la relación que es esto es por, tenemos mayor cantidad de exposición a bromato, por lo tanto, esto ocupa los receptores y tenemos una deficiencia de yodo y el poco yodo que tenemos no lo podemos absorber porque está ocupado por el bromato. Hay que saber que es muy importante que antes de que esto ocurriera, más o menos el ciudadano promedio en Estados Unidos cuando no se le tenía miedo al yodo consumía más o menos un miligramo de yodo al día solamente a través de la comida y hoy en día es casi cero. Entonces, de esto podemos hablar en vídeos más adelante. Pero es muy importante que sepamos que otras cosas que nos exponen al bromato es por los alimentos que ya hemos hablado, los retardantes del fuego que ya hemos hablado que están en todos estos productos que compramos que tienen aplicado retardante del fuego, pregunta, intenta comprar cosas que no tengan aplicado retardantes del fuego y en cosméticos. Por eso les digo tanto que no utilicen cosméticos. Tengo vídeo busca Jimena de la Serna cosméticos porque la mayoría de los cosméticos aquí creo que en Europa no, pero es posible que sí, pero la mayoría de los cosméticos tienen algún tipo de bromato y esto lo estás absorbiendo a través de la piel. Así que es muy importante que dejemos de usar cosméticos que de verdad no necesitamos. En mi vídeo te explico lo que yo utilizo y creo que voy a hacer un vídeo actualizado porque hoy en día utilizo incluso menos. de qué son las cosas que yo utilizo para el aseo y la cosmética. Así que si te interesa también déjamelo aquí abajo. Creo que es muy importante este tema. Me interesaba mucho levantar y abrir los ojos sobre este tema. Quiero que se abra el debate que me empieces a contar aquí qué opinas de esto, si lo sabías, si tenías idea, cuál es tu opinión, que le compartas este vídeo a cualquier persona, a todos tus amigos, a toda tu familia porque esto lo tiene que saber todo el mundo y estoy segura que en países como Sudamérica en la mayoría el bromato no está prohibido. En Brasil sí lo está, por cierto, pero no en todos los países de Sudamérica, Centralamérica, en fin, por favor, compartamos porque esto hay que saberlo y hay que evitarlo porque es un problema muy grande. La mayoría de las mujeres tienen estos dolores de senos. Me escriben tantos mensajes preguntándome por qué tienen quistes en los senos, por qué les duelen la tiroides, los ovarios, cáncer de seno. Por favor, tengamos esto en cuenta y compártelo. Y si quieren que les haga vídeos ampliados de todo esto, una serie completa, también déjenmelo abajo y lo haré. Así que les mando un beso muy grande y esto era muy importante hoy. Creo que es un buen vídeo para el día antes de mi cumpleaños. Un buen regalo que les puedo dar. Un beso muy grande. Hasta luego.